Muchos se preguntan que es que yo hago con tantas mujeres Sencillo yo le doy lo que prefiero Por eso yo soy el que quiero Tú la ves que por mí se muere Otros me preguntan que es si no me gusta que me celen Que así me incomoda que me velen Que por mi panas se peleen Que con mi flow se me arrebalan Estamos tan duros, tan duros Que son en Japón y hasta en Neptuno Pa' llegar a mi planeta de viernes a martes Y en completo es baratándote, dándote Y acariciarte la parte La bichuelita a morderte Que los cuerpos de nosotros Todos se derritan por la velocidad Rapa Baisei, parcerito de Galapé Si tu gata va a quitar, yo te la voy a quitar Rapa Baisei, parcerito de Galapé Si tu gata va a quitar, yo te la voy a quitar Tú quieres flow, yo tengo el flow Tú quieres con todo, vamos a dárselo Tú quieres flow, yo tengo el flow Cargo la melodía que te vuela la cabeza Muchos se preguntan, que qué choco con tantas mujeres Sencillo yo le doy lo que prefieren Por eso yo soy el que quieren Tú la ves que pa' mi se mueren Otras me preguntan, que si no me gusta que me cele Baby, que si me incomoda que me vele Qué pa' mi mamá se pelee Qué pa' mi mamá se pelee Qué pa' mi mamá se pelee Esto se pone interesante Cuando tanta mierda se pregunta Venemos el flow que ya le gusta Cuando ella en el bajo retomando se me asusta Ya no saben lo que pasa, que tú otra se juntan Nos llevamos todos los culos y no las devolvemos Nosotros ya se van por lo bien que nos vemos Tú y nos vemos, tú de donde quiera que pisamos Y después, con toda la baby nos quedamos Ayer te preguntan, que qué choco con tantas mujeres Sencillo yo le doy lo que prefieren Lo que prefieren Por eso yo soy el que quieren Tú la ves que pa' mi se mueren Otras me preguntan, que si no me gusta que me cele Que si me incomoda que me vele Que por mi fama se pelee Que por mi clave me vele Hago lo que quiera Sigo viviendo a mi manera DJ Plus Introduce la bellaquera con la voy Subiendo por la escalera A comerme la baby que ya está en cancela Tiene diferente a un disparato reguerete Descárgame ese tonto y que el chorro sea Pulete poste high Ni en los ojos lo que haces Desde el nudo a completa y en mi cama caiga Quieres un flow, yo tengo el flow Tú quieres control, vamos a dársela Quieres un flow, yo tengo el flow Cargo la melodía que te huele a la cabeza Otras me preguntan, que que choco con tantas mujeres Baby Sencillo yo le doy lo que prefieren Por eso yo soy el que quieren Tú la ves que pa' mi se mueren Otras me preguntan, que si no me gusta que me cele Baby Que si me incomoda que me vele Que por mi cuando se pelee Que por mi clave me vele Joel y Randy Niengo flow Fia G for life baby Like music No esta loca Check it out Mr. Green DJ Blas El artesano Enoj El artesano El artesano El artesano El artesano ¡Gracias!